Bienvenidos a un vídeo más de Saline Gaming, en esta ocasión voy a hablar sobre el The Division 2 versión china Vamos a ver los antecedentes, qué fue lo que sucedió antes, un poquito más del contexto Y también vamos a ver qué está pasando, qué está pasando con el evento navideño, cuál va a ser el formato También vamos a ver unas palabras de Julian Garrity, que es el director creativo de toda la franquicia The Division No solo The Division 2, The Division 1, The Division 2, The Division Highland y The Division Resurgence Julian Garrity subió a ese puesto, también vamos a ver la nueva exótica, vamos a ver el tráiler y bueno, vamos a ello Primero, hace un año, hace más de un año, en agosto, el 5 de agosto del 2022, les subí a este vídeo al canal Lo pueden ir a ver, este vídeo les explico qué hacen los estudios, cuáles son las responsabilidades de los estudios de The Division 2 Si, cómo pueden ver ese vídeo, nos vamos al canal de Saline Gaming, nos vamos acá donde dice noticias Y ven este que dice una miniatura que dice Ubisoft Toronto, Ubisoft Shanghai, Massive y Bucarest Entran aquí, eso fue desde hace un año, este vídeo yo les expliqué, muchas gracias, este vídeo yo les expliqué un poquito Sobre cuál es la división de responsabilidades sobre toda la franquicia The Division Quién es el responsable de hacer las cinemáticas, quién es el responsable de hacer los modos de juego, etc Y vamos a ver un poquitito, vamos a ver un poquitito porque me gusta que esa información se la di hace más de un año Inclusive tenía el logo anterior Aquí les estoy hablando, aquí les estoy mostrando un poquito quiénes son los de Avatar y etc Bueno, Ubisoft Toronto es el encargado de las cinemáticas, como si bien es cierto Y aquí les estoy hablando sobre Ubisoft Shanghai Aquí les adelanto un poquito sobre Ubisoft Shanghai Ubisoft Shanghai es el responsable de The Division 2 versión china Que en su momento, la información que yo les di hace más de un año, en agosto del 2022 Se le iba a llamar The Blockade 2 Iban a cambiar el nombre del juego de The Division 2 a Blockade 2 Por temas de que la legislación china no quieren que tengan nombres sugestivos a tipos de rebeliones Exacto Y iba a cambiar el nombre Pero la información que tenemos para hoy en día es que se llama The Blockade The Division 2 Sí, mantiene el mismo nombre Y aquí les estoy hablando Y aquí es un comunicado oficial en ese tiempo que habla sobre Ubisoft Shanghai Entonces hace más de un año sabíamos que Ubisoft Shanghai está desarrollando The Division 2 En este video que están aquí, que pueden encontrar en la sección de noticias de la lista de reposición Pueden ver más la información que teníamos hace un año Ahora, ¿qué es la información que tenemos actualmente? La información que tenemos actualmente es esta Vamos a ver y reaccionar a un video de 1 minuto 53 segundos Que es Julian Gerriti, el director creativo de toda la franquicia de The Division The Division 1, The Division 2, The Division Highland y The Division Resurgence Así que se los voy a dejar y voy a ir comentando en español para los que no puedan ver Así que vamos Hola, mi nombre es Julian Gerriti, executive producer de The Division First of all, I would like to express my gratitude to Chinese players For their love and support for The Division 2 The Division is one of my favorite games of all time In the game, players will be playing as elite agents Finding ways to rebuild society and restoring order They'll need to find civilians, help them out of crises Rebuild defenses and take back the city from different factions Our Shanghai production team has developed a brand new China version of the game While respecting the original To welcome even more players We also changed the business model of the Chinese version Making it entirely free to play In addition, we reworked the whole experience Va a ser free to play, o sea, va a ser free to play el juego Cambiaron el modelo de negocios, no lo van a vender el juego Va a ser free to play Smoothing the onboarding experience And unlocking more content in early stages Que ahora lo van a intentar hacer como más fácil el acceso al contenido Y que el contenido lo van a entregar antes We offer level 30 boost for free if you want to start over without having to grind levels We're also improving and enriching the end game Adjusting the difficulty of the summit And creating new content Like game modes in Chinese New Year Van a crear modos en el modo de juego de China Y van a incrementar la dificultad en la cumbre No se olviden New outfits New operation events Featuring Nuevos eventos de operador Nueva ropa Nuevos outfits Chinese culture Están haciendo un partnership con Tencent Bueno, recordemos que Tencent compró cierta parte a la familia francesa Que es los dueños de Ubisoft Que el CEO es el CEO de hace años, ¿verdad? Entonces, Tencent, sabemos que Tencent mete mano en muchos juegos También Tencent dio dinero Dio dinero o no dinero Dio dinero para desarrollar un nuevo juego para Bungie Los creadores de Tencent Tencent también dio dinero ahí Así que, vamos a ver Ya lo hizo como hizo Bueno, ahorita podemos ver Bueno, pudimos ver la reacción de Julian Garrity El executive producer Como es el mandamás de toda la franquicia de The Division Hablando sobre la versión de The Division 2 china Sabemos que tuvieron que hacer diferentes cambios Eso lo hablé desde hace más de un año Desde agosto del 2022 Les hablé que iban a cambiar ciertos nombres de los sets Iban a cambiar ciertos nombres de las ciudades Iban a cambiar Inclusive pensé que iban a mantener el cambio del nombre del juego Que es The Division 2 a The Blockade 2 Al parecer The Division 2 mantiene Seguro llegaron a un acuerdo con Tencent Para no cambiar la marca ¿Verdad? Para no cambiar la IP de la franquicia Pero sí están cambiando ciertas cosas dentro del juego Para evitar Violar las leyes chinas Para evitar sublevaciones Y todo ¿Verdad? Sabemos que el gobierno chino Tiene un cierto control sobre la población Y la información que tiene la población Así que Pero bueno Ya están Y son sus propios servidores Recordemos que esos son propios servidores De China ¿Podremos jugar en esa versión? Pues es posible con VPN Entrar, ver si tenemos VPN El VPN me imagino que solo son los pagos Porque ya los gratuitos Ya saben muy bien Cómo Cómo Rastrearlos Y ver si podemos entrar A Si es en Un tipo de Buscador de juegos de Tencent O el de Ubisoft Hay que ver ¿Se podría? Se podría buscar una alternativa Ahora vamos a ver Y reaccionar Al video de un minuto Un poquito más de un minuto Sobre el evento navideño Y a ver si es igual Al evento navideño que tenemos De la forma smash De la forma de todo Que mantendré Gracias por ver el video 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 Dije algo Dije Cuando terminen de desarrollar Y adaptar Division 2 En el mercado chino Va a haber un momento En el que Wiz of Shanghai Y Massive Se van a aliar Y se van a sincronizar Para ayudar a equilibrar el juego Lo pueden ver en el video De hace un año Hace más de un año Hace un año y cuatro meses Eso está sucediendo Si ustedes vieron El directo que hubo Oficial Hace Hace una semana Hace una semana y media Cuando están hablando Massive De todo este proyecto Resolve Que quieren mejorar El juego base De Division 2 Ahí dijeron Que están trabajando Junto con Wiz of Shanghai Para hacer esta Estabilización del juego base Se cumplió Lo que hablamos Hace más de un año Y cuatro meses Wiz of Shanghai Desarrolló The Division 2 Hasta tal punto Que ya se lanzó el juego Está estable el juego Y ahora Wiz of Shanghai Está ayudando a Massive Para estabilizar el juego No podría afirmar eso Pero me suena Que Wiz of Shanghai Se ofreció Ayudar a Massive A hacer eso Y por eso Massive Hizo el Project Resolve Entonces Si es así Tengo muchas esperanzas Que el Project Resolve Los cambios bases Del juego Del juego occidente De Division 2 Vayan a funcionar Espero que suceda Que Wiz of Shanghai Tiene mucho más recursos Que Massive Porque Massive Está en varios juegos Star Wars Ovalos Avatar Frontiers of Pandora Entonces yo espero Que eso suceda Así que Vamos a estar más atentos Recuerden estar atentos En las redes sociales De Saline Gaming En los canales En las redes sociales Para más información Sobre esto Recuerden seguirme En Youtube Y en Twitch Para directos A veces hago directos Solo en Twitch A veces hago directos En Youtube O lo hago en ambos También recuerden Seguirme en Instagram Saladín Gaming Que publico información Todos los días De todo el mundo Geek y EPS Gaming Voy a eventos A premier de películas Hace poco fui la premier De Aquaman Pueden ver la reacción También pueden Seguirme en TikTok Que también subo TikToks todos los días Y también en Facebook Y en Twitter también Así que Recuerden darle like A este video Compartirlo con sus amigos Suscribirse Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias!